Conil continúa llevando su oferta turística por distintos lugares de la geografía española. En esta ocasión los técnicos del Patronato Municipal de Turismo se han desplazado hasta el norte de España para participar en varios encuentros turísticos. Desde el 10 al 12 de mayo estuvieron en Bilbao participando en la feria turística Expo Vacaciones, el evento más multitudinario para operadores turísticos y público en general de los que se realiza en el País Vasco. Allí se ha informado a los interesados de las múltiples posibilidades que pueden encontrarse en Conil. Tras esto Turismo Andaluz organizó del 13 al 16 de mayo unas jornadas profesionales denominadas Andalucía en el Cantábrico. En estos días se acudió a Bilbao, San Sebastián, Santander y Gijón donde Conil vendió su oferta turística a distintas empresas y operadores turísticos. Juan Bermúdez, alcalde de Conil, destacó esta presencia remarcando que el desarrollo turístico de Conil se ha planificado de forma que los proyectos empresariales no van siempre destinados a grandes empresas, insistiendo en que los pequeños y medianos establecimientos de alojamiento turístico han logrado configurar una oferta que distingue a Conil del resto de localidades.